¿Qué me pasó? ¿Quién es? Maximiliano Márquez, el novio de Lorena. Y no me gusta que andes coqueteando con mi novia. Es que yo también me iba a casar. Ah, ¿sí? Si no me digas. Estaba todo bien. ¿Qué te pasa? La broma ya estuvo buena. La broma ya estuvo buena.